Hola amigos y amigas de Rodas Gordas, hoy empiezo a salir del letargo del verano y me he venido a hacer una ruta a Oliva pero esta vez no me he venido solo y me he venido con dos youtubers, uno es Sergio de Enduro Sinque Tracks y él es Santi de Kennevo Bike Stream, posiblemente les conozcáis y si no yo os dejo ahora en la descripción el enlace de sus canales de YouTube para que os suscribáis y sigáis sus aventuras y nada, hoy estamos en la población de Oliva o hemos salido de la población de Oliva aquí en Valencia y vamos a hacer varias bajadas siguiendo un track ¿Qué pensáis? ¿Será duro? ¿Será fácil? Va a ser duro, son cuatro subidas, cuatro bajadas, 1300 positivos a 35 grados Pues nada, lleno de piedras Y lleno de piedras, o sea que vamos a ver Lleno de piedras Vamos a ver si conseguimos salir de aquí vivos porque va a haber mucha roca, va a haber mucha subida y aunque esté nublado hace bastante bochorno y mucho calor así que vamos a ver qué tal sale la ruta de hoy Bueno, empezamos ya la primera bajada y a ver qué nos encontramos Bajando a ciegas total no tengo ni idea de lo que viene Tiene buen grip Está inquilinado Hay varios escalones ¡Guau! ¡Uf! ¡Vamos, eh! ¡Está cañera, eh! ¡Uf! ¡Qué guapa! A pesar de las piedras, está bastante limpio se nota que es una senda cuidada porque está inclinado tiene sus piedras pero está bien, está limpia se nota que está rastrillada Primera bajada hecha hemos hecho el primer pico del serrucho son tres serruchos o cuatro no recuerdo bien y el último serrucho es el más duro así que nada estamos ya subiendo la segunda la segunda seguida espero que esté grabando medio bien la cámara porque voy con la 360 porque mi GoPro mi GoPro 8 que la he comprado no me ha llegado todavía pero es que se me empaña todo el rato porque hace un bochorno bestia y nada seguimos subiendo a ver si salimos vivo de oliva estamos ya en la siguiente bajada llevamos como empujando la bici unos 20-30 minutos por un sendero y estamos molidos porque hay mucho, mucho cochorno y hemos llegado ya a la siguiente bajada que es esta de aquí que como veis así en un principio no parece tan amable como la primera que hemos hecho porque directamente entra en un en una rodera hecha por la lluvia como podéis ver o entras por aquí muy pegado a la izquierda o te abres por aquí y lo giras a la derecha hasta un poco un poco complicada porque sabéis que cuando uno se mete en una rodera al final vas vendido a la rodera y te la juegas un poco así que nada vamos allá y a ver que tal sale la bajada y a ver que tal sale la bici 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 Madre mía, madre mía, la que me he librado de ahí, ¿sabes? La que me he librado de ahí, ¿sabes? Pero librada, librada. No, no, es que he visto el agujero y dije, hostia, ¿sabes? Casi el pedazo, ¿eh? El pedazo, el plato. Bueno, amigos, ya habéis visto que la última bajada era súper técnica. Era perfecta para Sergio, que es una máquina en el triad. Y bueno, mirad ahora lo que viene, fijaros. Hay un empujabike y flipas. Y todos vamos ya sin agua. Llevamos la boca súper pastosa. Nos hemos metido aquí en una ruta que no es para hacerla en agosto. Vamos, que se nos ha ido un poco la cabeza. Y nos queda la bajada dura, lo que es el DH, el Mini Whistler, creo que lo llaman. Y nada, a ver si lo podemos bajar, porque yo ya, no sé si lo habéis visto, he gastado mi vida, la vida del día. Y ya no me quedan muchas fuerzas. Pero vamos, vamos a intentarlo. Y a ver si llegamos pronto a un bar, porque estoy súper sediento. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! Zetas, zetas ¡Suscríbete al canal! Será por aquí, digo yo ¡Pobre! ¡No te pongas en medio, tú! ¡Eso es doble, doble, doble! ¡Pobre, doble, doble! Esto lo suyo sería conocerlo, porque realmente no sé lo que hay. Ahora hay una especie de dubis. Aquí hay una especie de dubis. Aquí hay una especie de dubis. El agujero, el agujero con polvo, me lo he comido. Bueno amigos, hemos acabado. Ya hemos bebido cerveza, Coca-Cola, Fanta, todo lo que nos han echado porque hemos llegado totalmente sedientos. Hemos abortado el último bucle, nos quedaba una subida más que cogía otra variante del último DH pero íbamos tan reventados. Es que la humedad de hoy era terrible. Hemos quitado ese bucle. Y nada, la ruta ya habéis visto es bastante cañera, tiene de todo. Tiene sentas muy físicas como la de roca, tiene algunos tramos realmente inclinados y luego tiene el DH final que tiene bastante flow. La verdad que posiblemente cada invierno, cuando la temperatura sea más baja, volvamos otra vez para hacerlo más fresco y hacer el bucle ese que nos hemos dejado. Pues nada más amigos, como siempre muchas gracias por estar ahí, gracias por darle al play y ya sabéis amigos, a darle al pedal. La 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 la… La 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 la…